buen día amigos y amigas ya preparando la comida hoy voy a preparar un pollito entomatado jugosito esté bien rico y un arrocito así como primavera porque va a tener tiene zanahoria elote y chile verde bien sabroso tatemadito miren aquí está es un arroz blanco que voy a ya tengo preparado miren para no hacerlas romarse mucho miren qué bonito arroz ya lo tengo listo y aquí tengo la el sartén voy a agregarle un trocito de mantequilla así será como como un tercio de barrita de mantequilla o 25 gramos y aquí le voy a dar la vuelta para que se para que se derritan miren aquí tengo los las piernitas de pollo dos muslos dos piernas dos alas pimienta y sal aquí lo voy a mezclar así voy a tirarle el agüita que soltó así miren y le voy a agregar otra poquita si le falta caos que en fin que hay en el caldito le voy a agregar más bien la vamos a poner así para que se vayan sellando y otro pedacito miren de muslito y así lo vamos a dejar que se selle y ahorita regreso me voy a regresar a voltearlo ya la voy a voltear amigas miren ya está sellado así va a quedar bonita de color de afuera y crudita de adentro pero al hervir ya se va a cocinar y va a soltar todo su sabor así la vamos a dejar hasta que se dore por el otro lado y aquí tengo miren media cucharada sopera de especias italianas y un tomate gordo miren ya lo tengo picadito y aquí tengo dos cebollitas de cola cambray o cambray y luego aquí tengo tres son pedacitos de hoja miren son como dos pedacitos de de hojas de laurel aquí se la voy a poner en el tomate y una poquita de salsa de la que yo hago amigas salsa casera y le voy a agregar un diente de ajo aquí se lo voy a presionar miren para que ya ahorita que se lo agregue ya se lo voy a agregar con todo y el ajo aquí miren así y le saco todo cuando le agrego ajo grande amigas que parece que es mucho es que le dejo lo que lo que queda dentro no es tanto y si usted le parece mucho ajo pues quítele amigas porque aparte que es sano comer con ajo y es muy sabrosa la comida como no le agrego casi consomé de pollo ni nada de esas cosas artificiales pues le tengo que agregar condimentos pero son condimentos buenos como el ajo la cebolla todas esas son nutrientes también o sea que nutren y aparte saborizan las comidas por eso las uso yo así pero si ustedes les gustan menos condimentadas pues agréguenle menos haganlo primera vez como les digo y si no les gusta después ya la pueden hacer quitándole o aumentándole ahorita vamos a volver para seguir con los pollitos a ver si ya las piernitas a ver si ya se sellaron o sea le falta poquito miren pero ya la voy a sacar para para así miren ya ir lisando la cebolita y las verduras y esto va a dar muy rico sabor miren aquí voy a agregar la cebolita cambray esto va a desglasar amigas lo que quedó pegado en el sartén y aquí le voy a agregar los como unos pedacitos miren de hojas de laurel y le voy a agregar las especias italianas que vienen en inglés amigas no se como como decirles que es que es pero ustedes busquen así el sartén como especias italianas y ya ustedes las las tiene para su uso y aquí le voy a agregar miren tantita harina para que especen y de media media cucharada de sopera aquí se la voy a poner en medio para que vaya criéndose y quede espejito aquí el tomate vaya soltando su jugo y el ajo y todo va a soltar su sabor con esta poquita de harina nada más o si quieren agregarle fécula de maíz también puede ser en lugar de harina aquí le voy a agregar miren la bolsita chiquita que aparte de puré de tomate y así voy a dejarlo para que suelte sabor amigas y se me olvidaba decirle que voy a hacer un pollito borracho voy a traer la tapadera y voy a traer la cerveza para agregársela es un juguito de cerveza y también tengo caldo de pollo ahí amigas voy a ver que le queda más miren amigas está todo todo así bien presionado el tomate para que suelte su sabor aquí le voy a agregar una taza de cerveza miren con el calor amigas se va a volatizar el alcohol y no va a saber no va a saber hacer no va a emborrachar amigas no se preocupen por eso y aquí le voy a poner los pollos en los pedacitos de pollo y lo que le falte se lo voy a agregar de caldo caldo de pollo que ya tengo cocido porque aquí se tiene que cocer estos juguitos agréguenselos no los pierdan así y luego de aquí ya tengo el caldo voy a sacar caldo de aquí amigos para que vean ustedes miren aquí tengo caldo de pollo miren voy a medir esta esta taza para que para ya tener la lista para ahorita que la ocupe se la voy a agregar y así miren la voy a dejar destapado para que vaya vaporizando vaya volatizándose el alcohol pero esto le da muy buen sabor el caldo de pollo amigas para no agregarle ningún tipo de consomé artificial esta le voy a agregarme así ahorita regreso amigas voy a esperar a que se consume este caldito y lo voy a probar de sal a ver cómo está porque el pollo la tiene la sal y las estas especias también tienen poquita sal así es que voy a esperar así le voy a subir para que se suba rápido el alcohol se pierda miren ya se está secando voy a probarlo a ver cómo está de sal amigas y de sabor siempre pruébenlo así miren para que ustedes sepan está muy rico ahorita voy a voltearlos miren las piezas de pollo para que se cocinen por el otro lado me está quedando espesito bien sabroso amigas y tiene un sabor bien rico amigas no sabe a cerveza pero tiene un sabor muy original si no tienen cerveza amigas y gustan si ustedes tienen vino blanco le pueden agregar la tacita de vino blanco o la mitad le voy a agregar el caldo de pollo así mientras se seca por ese lado miren le voy a quitar un poquito mientras se seca por ese lado se va a ir cocinando y va a agarrar más caldo de más sabor del caldo de pollo miren qué rico ahorita lo van a ver verán ya cocidito miren se le pegó aquí la la pimienta pero así es esto amigas ahorita regreso ya que se consuma un poco el caldo va muy bien el sabor miren qué bonito se ve ya que ya se le consume consumió el caldo de pollo también si no tienen vino ni cerveza amigas pueden agregar el caldito de pollo y si no pues le pueden agregar el consomé de comprado si ustedes lo consumen y aquí está miren la sopa de de arroz miren qué rica salió muy sabrosa gracias ya está la comida amigas miren qué rica se ve y está muy sabrosa amigas y voy a servir la el arroz miren qué rico miren qué bonito está quedó esponjado muy muy sabroso y con sus verduras por eso no le agregué verdura al pollo porque ya tiene el arroz miren aquí le voy a acomodar el pollo quieres muslito miren aquí le voy a poner un muslito y aquí le voy a poner la pierna y miren aquí le voy a agregar de esta que está más bien así para que se lo coma con su tortillita miren esta salsita queda deliciosa miren miren qué rica como se espesó amigas miren quedó molito todo como un mole quedó el tomate miren bien bañadito para que remoje la tortillita bien rica miren que delicioso y aquí lo vamos a degustar amigas pues mi esposo es el que me va a ayudar a probarlo como siempre miren qué ricura amigas vean nada más que rico un simple pollito miren qué rico se puede preparar al gusto de toda la familia hay que lo pruebe amigas a ver cómo le parece y como ya les dije ustedes pueden agregarle los ingredientes que gusten o pueden quitarle de los que yo le agregué es lo más fácil amigas del mundo quitarle un poquito o agregarle otro poquito más no está pasado de ajo ni nada amigas está muy sabroso y el arrocito amigas delicioso con una tortillita tostadita te la paso la tortilla no ocupas y me dicen que hable amigas déjenme deje que hable su esposo pues si no habla miren muchas gracias amigas muchas bendiciones nos vemos el próximo vídeo y prepárenlo no se van a arrepentir está delicioso y económico lo carito es la cerveza o el vino pero si no tienen amigas como les digo con el mismo caldo de pollo o si no un cubito de pollo si ustedes lo acostumbran de comer así que muchas gracias amigas y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo y denle dedito arriba a mi página y compartan mis vídeos y compartan también en los vídeos de youtube muchas gracias y muchas bendiciones y gracias por sus estrellitas y su presencia principalmente muchas gracias adiós y hasta pronto con una tortillita tostadita amigas va a estar bien rico en el coma la tostada la tortilla tostadita adiós y bendiciones buen día amigas miren y amigos miren esta es la comida de hoy un rico pollo borracho muy poquito amigas porque nada más contiene un vaso de una tacita de cerveza y lo demás es caldo de pollo natural todo es natural amigas miren el arroz que rico con elotito zanahoria y chile verde miren que rico ese juguito pastosito del pollo está delicioso miren con una tortillita tostada de maíz miren que delicia entonces aquí me quedo más miren y así lo vamos a comer bien deliciosa amigas la comida pasen a mi cocina tutuli amigas para que vean el vídeo el procedimiento y ustedes también lo preparen en casa y le den una cosa saludable a sus hijos y ustedes también amigas gracias amigas ayúdanos a compartir estos vídeos y a la página también recomiendan amigas para que nos ayuden de esa forma y nosotros poder seguir ayudándoles en el momento de que les compartan les compartimos y lo que me quieran preguntar amigas yo les contesto en los vídeos ahí me hacen comentarios y yo les contesto lo que pueda según lo que se trate amigas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo amigos y amigas de facebook y de youtube bendiciones amigos